Hola amiguitas, el día de hoy les vamos a enseñar a elaborar este lindo accesorio muy fácil, muy bonito, son balaquitas para las bebés o para las niñas ideas que ustedes pueden desarrollar para sus negocios para esto vamos a necesitar, acá tenemos una balaca que ustedes la pueden elaborar o la pueden comprar aquí la ya tenemos lista, simplemente le hemos pasado costura en uno de los extremos, fruncimos con la aguja y el hilo y lo fruncimos para que nos quede una forma de turbante y quede un accesorio muy bonito, diferente si ustedes no quieren fruncirla, la pueden dejar totalmente como viene el mismo tamaño en todos los lados vamos a necesitar para estos accesorios la cinta que ya viene lista, ya viene plizada, doblada se llama cinta churca o cinta de pliegues yo sé que algunas chicas ya la han conseguido es muy fácil de trabajar, vienen todos los colores que ustedes se puedan imaginar una gama de colores muy bonitos para que puedan elaborar las flores y decorar sus accesorios vamos a necesitar también un círculo de interlón, silicona fría o silicona caliente para pegarla el tamaño de la flor depende de la cantidad de cinta que ustedes le coloquen para esos que tenemos acá han utilizado 30 centímetros de cinta y si ustedes quieren más grande van colocando la cantidad que ustedes deseen esta cinta tiene un derecho y un revés el derecho es, el revés es donde se le nota bien la costura y el derecho es donde se le den más los pliegues armaditos para que lo utilicemos por el derecho y nos quede más bonita las flores simplemente aquí vamos a utilizarla sin aguja, sin hilo, la vamos a armar y finalmente la pegamos con lo que es el interlón vamos a empezar a enrollar, no tan apretado ni tan suelto para que ustedes vean como queda simplemente damos la vuelta a la cinta o la vuelta a la flor y rapidito se va formando lo que es la rosita como les decía, con poquita cantidad ustedes pueden armar un accesorio muy bonito si quieren una sola flor grande la pueden elaborar aquí vamos a hacer una grandecita acá teníamos medio metro de cinta y miren la flor como queda de hermosa repolludita vamos a darle la vuelta la dejan ahí en la mesita de trabajo mientras tanto aplican silicona a lo que es el círculo de interlón para pegarla y que quede una vez bien armadita no hay necesidad de aguja de hilo o si ustedes quieren pueden hacerlo, ir pasando costuras aquí vamos a nuevamente organizar la puntica que nos quede bien colocamos el círculo y vamos a presionar la florecita para que pegue con la silicona de esta manera ya queda totalmente armada no se les va a soltar porque todo queda pegado a la pieza de interlón lo único que hay que verificar es que las punticas queden bien pegaditas y ya les queda totalmente terminada si ustedes pueden utilizar esta florecita con un solo ganchito la pueden utilizar como centro de un accesorio la pueden utilizar para decorar muchos más accesorios colocando diferentes clases de flores les va a quedar un accesorio muy bonito para el día de hoy ya tenemos acá las tres florecitas tienen aproximadamente 35 centímetros de largo lo que es la cinta para que queden más grandecitas y vamos a empezar a pegar silicona a cualquiera de las que ustedes quieran que quede en el centro la van a pegar y las otras las van a acompañar al ladito de igual manera picamos silicón y las vamos a pegar bien juntitas para que quede un accesorio muy bonito no se les olvide que deben quedar bien pegaditas las flores unas con otras para que a la hora de utilizar la balaca no se les vaya a ver aberturas por ningún lado no se vayan a soltar las flores ni nada por el estilo esperamos les haya gustado la idea puedan conseguir este material quedan muy bonitos aquí la base de éste son las media veladas hay muchas chicas que ya tienen este material con una media velada salen prácticamente dos balaquitas o sea con una de las piernitas de ésta media salen dos balaquitas para bebé para que tengan más o menos la idea muchísimas gracias por vernos como siempre gracias por dejar sus mensajes y nos veremos en otra oportunidad